¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Hemos despedido el año, ¿qué tal comenzamos este? Con ilusión, con ganas, con ánimo de seguir levantando al Compos. Pues muy bien, el año finalizó en las cuestiones personales muy bien. Y en lo deportivo y en el club, pues creo que también vamos por muy buen camino. Que esperemos seguir con la misma compromiso, la misma formalidad en el próximo año, lo que nos resta de temporada. Aprovechar este momento del programa, Antonio, si me lo permites, pues para felicitarte el año a ti. Gracias, gracias. Felicitarle el año a todos los que te escuchan y nos escuchan en tu programa de la cadena SER y a todos los aficionados del Compos ten a los mejores deseos. Bueno, yo supongo que, como bien decías, sacaste el año contento en lo personal y también en lo institucional, en el club, porque bueno, el objetivo estaba muy claramente marcado, estar ahí arriba peleando por el ascenso y bueno, la razón es que la primera vuelta del Compos ha sido de chapó, ¿no? Con una sola derrota, con algún empate por ahí, pero bueno, un poco demostrando por qué salía con este cartel de favorito colgado a la espalda. Bueno, el cartel de favorito desde un principio se nos impuso un poquito por las expectativas del club y por la necesidad de que se volviese a la tercera división, que es una categoría ya más solvente para un club como el Compostela, ¿no? Bueno, los resultados, eso es el trabajo, el fruto de los jugadores del cuerpo técnico y a ellos se les debe este éxito a estos partidos, ¿no? Sabemos que hay otros equipos ahí luchados por el ascenso y que nos están dando muchísimo trabajo a los cuatro o cinco que peleamos por los puestos de encima porque la categoría es muy difícil, pero bueno, el Compostela ha estado trabajando con todo su grupo, sus 20 jugadores y su cuerpo técnico, cuerpo médico, ha estado trabajando muy bien, estamos muy contentos y lo han demostrado los resultados. Lo que también, bueno, yo creo que es una de las noticias gratas, ¿no?, de este, entre comillas, nuevo Compostela, es un poco cómo os estáis abriendo a la ciudad, ¿no? Pues el otro día ustedes fueron unos chavales a la sede de Tramebe, mantenéis reuniones con, bueno, prácticamente todo el tejido empresarial o social, institucional, y yo creo que también es un poco, ¿no?, volver a acercar al Compostela a todos los ámbitos de la ciudad. Es que el club les pertenece a ellos, entonces si se los pertenece que lo tenían perdido, olvidado, hay que devolvérselo y eso ha sido nuestra única intención. El S de Compostela sabemos que ha sido siempre el equipo de la ciudad y no tan solo de la ciudad, sino de todo el entorno y uno de los equipos más queridos en todo Galicia, entonces tenemos que devolvérselo a ellos, al aficionado, a las instituciones, a los empresarios, a todos. Se los tenemos que devolver y eso es lo que hemos querido hacer. ¿Cuáles son las principales dificultades que os habéis encontrado? Los directivos y tú como presidente a la cabeza, decir, bueno, pues esto me está costando más de lo que yo pensaba. Algún aspecto, no sé, que tú nos puedas desvelar, ¿no? El conseguir, bueno, pues financiación, ayudas institucionales en esta época de crisis. Pues la única dificultad o lo que más nos ha costado trabajo, pues obviamente es por razones naturales y razones económicas, las ayudas de las empresas en el ámbito económico, ¿no? Pero bueno, eso está entendido porque la situación del país no es la mejor y que todos estamos haciendo un sacrificio para sacar adelante nuestra economía y la economía de nuestras empresas. Entonces no podemos ser bollantes. Pero bueno, lo principal lo estamos logrando, estamos logrando la atención de todos, estamos logrando que se vuelvan a interesar por el Compostela y las ayudas estoy seguro que saldrán de un momento a otro. Ya hemos tenido muchas, porque hemos tenido aquellos que se anuncian con nosotros en el estadio, hemos tenido subvenciones que el Ayuntamiento, Deportes y la Diputación las tenían ahí para nosotros y para el resto de los clubes de Galicia. Y bueno, pues nosotros hemos accedido a ellos, hemos dado el cumplimiento, ya hemos recibido algunos dineros de eso y otros que están por recibir. Y lo más importante, pues... Lo más importante, los jugadores el día uno cobran. Bueno, sí, eso para ellos claro que es muy importante y es el compromiso de la plantilla. Y bueno, lo más importante decía yo que era el aficionado, los abonados que tenemos, que esperemos tener más y ahora... ¿En qué cantidad estamos ahora mismo? ¿1.000? Estamos en los 1.450. Bueno, bueno, nosotros esperamos que aumenten un poquito más ahora de cara a la segunda temporada... En la segunda vuelta, perdón, haremos una invitación más a los que no han podido ser o porque no esperaban que tuviésemos esta reacción como club, que quieran estar ahí cada domingo y haremos un carnet. Seguramente lo sacaremos en la próxima semana de captación de socios a la segunda vuelta con un costo de 25 euros para los partidos que restan de la temporada. La plantilla está cerrada, ¿se podría hacer algún refuerzo? Si las cosas, bueno, pues empeoran lo de por último, ojalá que no. O también, incluso, también que te quería preguntar, ¿no? Que hubo quien cuestionó al técnico, a Anxio, ¿no? En el arranque de Liga, que si el equipo no jugaba todo lo bien que debería jugar por su cárcel de favorito, pero bueno, el presidente apostó por Anxio y ahí está el equipo. Sí, el que Anxio esté aquí creo que es una cuestión muy razonable, ¿no? El año pasado. Hombre, el equipo está de primero, solo perdió un partido en toda la primera vuelta. Deportivamente sí, pero bueno, el año pasado él fue la única persona que se acercó a mí para ofrecerme su ayuda, su apoyo y creo que eso merece un respeto y merece la oportunidad. La está teniendo, la está cumpliendo muy bien, porque además está teniendo el compromiso importante de los jugadores y su preparador físico. Está claro que si los jugadores no creen en el entrenador, el entrenador le acaba cayendo. Todos lo sabemos. Todos sabemos lo que es hacer la cama y esas cosas todas. Pero bueno, tienen un grupo muy bueno, están con una armonía, lo están pasando bien, están trabajando con muy buen dinamismo. Nosotros nos hemos esforzado para ofrecerle cuestiones, aspectos que seguramente para un equipo de regional preferente es impensable. Cuerpo médico, preparador físico, entrenamientos en plan profesional todos los días. Relaciones, desplazamientos, hasta cena de fin de año que algunos jugadores de tercera me llamaron para felicitarme por esa cena que le había ofrecido. Y que te lo llevaste además, o el club, como quieras decirlo, en autobús, para que se sumara una copa no tuviera problemas ni de coger el conci y nada. O sea, para que todo el mundo fuera tranquilo y a pasarlo bien, que era lo que se trataba. No, 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 el autobús no fue una cuestión de que bebiesen alcohol o no bebiesen alcohol. Una cuestión de logística quizás. Es principalmente por ir todos en grupo, por ir en familia, que nosotros somos una familia y queríamos ir todos juntos. Fuimos directivos, fuimos médico, cuerpo técnico, jugadores, jugadoras, fuimos todos en el mismo autobús. Creo que fue una experiencia muy bonita, todos quedaron muy contentos. Y repito, si lo han transmitido hacia el exterior y al día siguiente muchas personas del mundo del fútbol me llamaron para felicitarme por esa buena acción con ellos, pues creo que fue algo muy positivo. ¿Contento también con lo que está haciendo el equipo femenino? Sí, por supuesto que sí. El equipo femenino, nosotros desconocíamos el fútbol femenino y la oportunidad que nos dio Pedras de Santiago y su presidente Adolfo Suárez y su patrocinador, Santas Marinas, pues creo que hemos tomado esa decisión y ha sido una decisión acertada. El fútbol femenino tiene una importancia ya cada vez mayor y era necesario respetar esa clasificación que obtuvieron en el año anterior, ascenso a segunda división y estuvimos muy contentos. Quizás ellas empezaron con mucho miedo, con mucho nervio, porque la categoría se les hacía grande, pensaban que se les hacía grande, pero realmente hoy cuando salimos a jugar ya se respeta al compuesto de la femenino. El equipo que nos visita o el equipo que nos recibe ya no tiene esa misma confianza de decir que viene un equipo nuevo, recién ascendido. Nos lo han mostrado en las visitas y nos lo ha mostrado el equipo cuando viene que habla bien de nosotros. Pues Antonio, gracias por visitar una vez más los estudios de la cadena serie y que el 2012 sea por lo menos igual de bueno que el 2011 para toda la familia compostelanista. Trabajaremos para ello y trabajaremos para que el Compostela siga volviendo al lugar que se merece, al lugar que todo el aficionado sabe que tiene que estar el Compostela. Gracias a ti Antonio, gracias a la cadena de Nacer y siempre que sea necesario aquí estaremos para informar del Compostela. Muchas gracias. Y hablábamos Y hablábamos